¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que me gustaría no hacer realmente y trata sobre una noticia, o mejor dicho, la reflexión que vamos a hacer de una noticia importante en el mundo de los eSports, ¿no? de los deportes de League of Legends específicamente ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Vale? Pues que Reckles, el gran AD Carry de Fnatic, el famoso ADC a nivel mundial de los mejores ADCs del mundo ha dejado Fnatic, ¿vale? De hecho, G2, que es el equipo al que se ha ido, tenía AD Carry a Perks y Perks se ha dicho ¡Ay, quiero jugar como midlaner! Está Caps en la midlane, no vas a jugar como midlaner, ¿no? Así que se ha ido a otro equipo, se ha ido a Cloud9 y supuesto lo va a ocupar Reckles y la que le ha caído a Reckles no es ni normal, ¿vale? Vamos a ver un vídeo, porque ha sacado un vídeo oficial en el que se explica por qué se va del equipo y todo el rollo es un vídeo publicado por G2 directamente, de manera oficial lo vamos a ver y vamos a comentar un poquito al respecto pero estoy un poco triste, porque me parece que esto se está convirtiendo en otras situaciones que se ven demasiado en el mundo de los deportes, ¿no? No de los y-spos como tal, sino deportes más clásicos como el fútbol, el básquet y este tipo de deportes en los que un jugador se va a otro equipo y parece que, vamos, que si eres un Judas, que si eres no sé qué insultos en la cancha, ¿vale? Y estas cosas, por desgracia, se ven más de lo que debería Pues a Reckles le está pasando lo que le pasó ya en su tiempo a otros jugadores que ahora comentaremos, ¿vale? Entonces, os pongo el vídeo, es un vídeo de Twitter Ya sabéis que el reproductor de Twitter es un poco pocho, no se ve tan mal, ¿eh? O sea, al principio la imagen está desenfocada Lo vamos a ver y lo comentamos Vídeo con 3 millones de reproducciones, ¿eh? Y es relativamente nuevo Pero bueno, lo vamos a ver, me voy a callar un poquito porque ya sabéis que no me gusta estar hablando mientras reaccionamos a un vídeo y luego os comentaré muchas cosas que quiero hablar al respecto Porque manda huevos, ¿eh? Y ya sabéis, si os gusta mucho estos vídeos, déjalo un like Tenéis los subtítulos ahí abajo, ¿eh? De experts Me encanta el de experts It might look like I always wanted to be a star Fame came with the victory But the victory is all I ever wanted Me cae un strike ahí por el coper ahí With every defeat I walked away with lessons learned And more motivation than ever before With time, the game changed My life changed But my goal has always stayed the same To stand on the biggest stage At the biggest tournament Lifting the biggest trophy With the world watching With you watching With your strength pushing me forward Maybe You thought I'd stay in Fnatic forever But I'm ready for a new challenge And grateful for everything you've given me I promised I would win roads And I will Básicamente esto es el vídeo Luego aquí sale que se marca el de G2 No nos ha apagado No hacemos publicidad gratis A ver, básicamente esto Voy a enseñaros que mirad No hace falta que os vayáis a ningún lado No hace falta que vayáis lejos El hate que le están pegando a Reckles Por haber dejado Fnatic Es brutal, ¿vale? Si es que os ponéis este mismo tweet Tweet oficial de G2 Si os ponéis a leer Y es que vais a ver seguro un montón de gente That speech sounds so fucking fails Le mao Bla, bla, bla Es que está todo lleno de insultos Estas cosas, ¿eh? Incluso podéis ir al perfil de Reckles, ¿vale? ¿Qué Reckles? ¿No lo has etiquetado en serio? Bueno, pues aquí Reckles, lol Te vas aquí Que él le hizo un retweet Y lees esto Y es que vais a encontrar 100.000 millones De tweets negativos Insultándole y de todo, ¿no? Estos tweets normalmente Se acaban quedando por abajo Porque los tweets positivos La gente le da like A esos no Y se acaban quedando por ahí Pero me parece increíble Lo que le está pasando A Reckles Que por otra parte Creo que es lo que ya le pasó A otros jugadores Del League of Legends Que fueron La botlane de Origin Origin, perdón Se fueron Creo que eran Mead y Sven A otro equipo Y hubo unos follones Que te cagas, ¿no? Le llamaban traidores Judas Y de todo Y estoy viendo Que lo que pasa En deportes más tradicionales Nos lo estamos encontrando También aquí De que alguien deja su equipo Y parece que es Un terrorista, ¿no? Y a mí esto me entristece muchísimo Porque ni me imagino Lo que estará pasando Este chaval, ¿no? Que simplemente se va a otro equipo Porque quiere darlo todo Y se nota que Fnatic Se le queda corto El Fnatic actual Y le cae un hate De estas características ¿Qué es lo que pasa? Lo que él ha explicado Quiere ganar Quiere ganar Tiene un nivel Muy alto Ya os lo digo Es de los mejores a veces del mundo Sin ningún tipo de duda Y Fnatic no le da Lo que él necesita En este momento Y se ha ido a G2 Donde cree que de verdad Puede llegar a ganar El mundial O todo lo que se le proponga Por delante Y G2 realmente Tiene un equipo De la hostia O sea que yo me lo creo Que puede llegar a ganar O por lo menos Tiene una performance Brutal De nivel Vamos De los mejores del mundo Entonces Lo dicho Él se ha ido Lo que explica Quiere estar en los mayores Estatios compitiendo Quiere ganar Quiere levantar trofeos Y Fnatic No se lo puede permitir Ya no es lo que Fnatic no es lo que era Yo me acuerdo Cuando veíamos este Fnatic De Juni De Yellow Star Que ganaron todo Que Bueno con todo me refiero Que ganaron todos los partidos De la liga europea Es una locura Esos chicos Llevan con un nivel Que parecía que se van a comer El mundo Yo ya no veo a ese Fnatic No creo que tengan ese nivel Y sinceramente Dudo que lo recuperen En los próximos años Lo que le pasa a Reckles Lleva muchos años compitiendo Sabe que no va a estar Compitiendo toda su vida Porque esta vida Aunque no lo parezca Es muy estresante Es muy dura Y no todo el mundo Es capaz de aguantar Lo que esta gente aguanta Porque es que Literalmente van por la calle Y les paran Para hacerse fotos Y de todo Y claro Tienen un ojo siempre puesto De su performance Es lo que depende De su puesto de trabajo Como tengan mucha partida mala Te dirán ¿Tú qué estás haciendo? Vive con mucho estrés Y sabe que nunca va a poder O no va a poder estar Tantos años jugando Y aparte Ya se ve que los jugadores Más clásicos como él Se están empezando a retirar Hemos visto a muchos Retirarse ya por el camino Y hace poco Yersen El pilar de Team Solomit Se retiró Bueno No se ha retirado Del mundo de los esports Pero ya no va a jugar más Se dedicará como analista Como coach De su equipo Y claro Que te vayas a otro equipo Y te caiga esta Este hate A mí me entristece Que volvemos a lo de siempre Hostia La comunidad de Llewellys Es tóxica Wow Que sorpresa ¿No? Que se me iba a imaginar Con lo limpita que parece Que sí que es tóxica de cojones Yo lo digo yo De primera mano Pero gente de verdad ¿Os molesta tanto Que este chico Se vaya a otro equipo Porque quiere ganar? Es que no lo entiendo Imagínate Imagínate que eres tú El que decide irte a otro equipo Y te insultan Y de todo Y es que Ni me imagino Lo que le va a pasar En los estadios Como pierda G2 algo Le va a caer a él de todo Seguro Porque la gente es así Siempre buscan un mártir Y alguien que se trague toda la mierda Pues a este que ya tiene algo encima ¿No? Y estoy seguro Que como pierda G2 Le va a caer a él de todo Y este pobre No se merece Todo lo que le está pasando Que sí Que lleva muchos años En Fnatic Y todo Que en Fnatic Ha hecho mil cosas De hecho creo que ganó un mundial ¿No? Hace un montón de tiempo Es decir que Que Rickles tiene una carrera Muy larga en este equipo Pero eso no quiere decir Que vaya a retirarse ahí Y que vaya a estar toda su vida En ese equipo Y que no tengas esa libertad De hacer un poco Lo que te dé la gana Porque pareces aquí Como os he dicho Un terrorista O algo Pues a mí Sinceramente Me tristece muchísimo Me gustaría chicos Que aprovechaseis los comentarios Que para eso están Y me dijeseis Que opináis al respecto Si consideráis Que realmente se merece Lo que le estaba cayendo Si no se lo merece Si os alegráis Que está en G2 Si creéis que realmente Va a tener el nivel Que todo el mundo espera Ya no solo él Sino todo el equipo Porque al final son un equipo No es lo mismo Un jugador individual Que como luego Se comportan juntos Sinergias Este tipo de cositas Pero de verdad Me parece brutal Que su soporte Se alegre un montón por él Y que lo Hay gente que le Es que de verdad No lo entiendo Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que por favor me digáis Un poquito En los comentarios Que opináis de todo esto Y ya sabéis Si os ha gustado mucho Darle un like Suscribiros Este tipo de cosas Que me ayudáis un montonazo Y nos vemos en los siguientes vídeos El contenido que vamos teniendo De forma diaria Los canales Canal principal Secundario Que estén ya LOL Entre los gameplays Y por supuesto también La plataforma de directos Así que nada chicos Un placer Y nos vemos Hasta luego Que os vaya genial En lo que os queda de día